Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este rojiblanco programa. Hoy está con nosotros Cristian y tenemos, como no, a un invitado, por aquí, a un invitado excepcional, JJ Umbrados, ex portero del Atlético de Madrid de balonmano y de la selección española. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, Adri, muy bien, Cristian. Estamos aquí, bueno, pues expectantes, un poco nerviosos porque las preguntas, no sé, las preguntas cómo van a ir, pero por eso, por lo demás, todo bien. Aquí no van a ser como las de la resistencia del sexo y del dinero, yo creo. Bueno, oye, estamos abiertos a todo, o sea, que aquí igual os hacéis famosos si preguntáis algo raro. Mira, pues justamente les habíamos dicho fuera de cámara que estábamos retomando otra vez lo charlando. Mira, una de las cosas buenas podría ser, una de las cosas nuevas podría ser esto, hacer una pregunta así rara, rando. Ya le iremos pensando a medida que vayamos charlando. O quizá nos la puedas dar tú, Jota, para próximos invitados. No sé, a ver, si somos muy de la Leti, a ver si alguna vez te has puesto unos calzoncillos de la Leti. Hostia, esa es buena, ¿eh? De hecho, te voy a decir una cosa. De hecho, podrían ser en los charlando el último invitado el que dejase una pregunta para el siguiente invitado. Para el siguiente invitado. Ostras, has pensado que esa es buena, ¿eh? Hombre, yo si supiera quién va a estar, te hago la pregunta. Claro, pero eso es lo gracioso, que no sabemos quién va a venir después. A lo mejor le preguntas algo... Lo mismo viene Belén Esteban la semana que viene, ¿sabes? Lo mismo te dice que no usa calzoncillos. Oye, pues sería una buena expectativa, ¿eh? Me gusta la idea, me gusta la idea. Bueno, antes de nada, Jota, para los que no te conozcan, porque seguro que hay muchos jovencitos que no han vivido tu etapa como jugador de balonmano, cuéntales un poquito quién eres, qué has hecho, o sea, un poquito tu recorrido, tu Wikipedia personal. Bueno, pues a ver, soy un chaval que empieza en un colegio de Madrid a jugar, como quien dice, y a partir de ahí las cosas empiezan a irse a ir bien. Yo empecé jugando a baloncesto, pero me cambié de deporte, curiosamente, y de manera muy anecdótica, pero empecé a jugar a balonmano, me puse porteros del principio, fue el único, en aquel momento, no se ponía nadie de portero, solo los que no querían, los que, bueno, los que los desechaban para jugadores los ponían de portero. Y acabé ahí, y nada, a los pocos años, en la categoría ya juvenil, empezamos a destacar un poco, habíamos hecho las cosas más o menos bien con el colegio, y es cuando ahí, de repente, en primero de UB, lo que ahora sería tercero de la ESO, viene a buscarme el Atlético de Madrid, con un contrato, porque en aquel momento, pues, el Atlético de Madrid fichaba a los jugadores de diferentes zonas de la provincia, el equipo balonmano, un poco al estilo que hace el fútbol, y, bueno, en ese momento mis padres me dijeron que no, por el tema de estudios, y, nada, al final, acabé recalando en el Atlético de Madrid, justo, dijeron, hasta que no acabe selectividad, nada. Y, bueno, pues, yo todos los años esperaba esa oferta, esa posibilidad, y, bueno, el Atlético siguió detrás de mí, y cuando acabé la selectividad, pues, fiché por el Atlético de Madrid, y con 18 años, debuto el Atlético de Madrid malomano, con los Cecilio, con los Sechus Fernández, Ángeles Mida, Albert Turriales, bueno, pues, una plana de jugadores del Atlético de Madrid muy importante, que, claro, pues, lógicamente, en los años 90, pues, vamos, vosotros, recién nacidos, casi, casi, y, bueno, luego pasa que, bueno, la época esa se fastidió, porque cuando llegaron las sociedades anónimas deportivas, el balomano no era profesional, y salió de la ecuación, y fue cuando Jesús Gil, que en paz descanse, pues, cedió el equipo, vendió la sección, y, bueno, pues, estuvimos todavía un año con el nombre de Atlético de Madrid, que los rescataron en Alcobendas, estuvimos llamándonos Atlético de Alcobendas, y eso tuvo una duración de un par de años, y, bueno, yo ya en el año 92, en el año 93 me fui a jugar fuera a Santander, y ya empecé a jugar Santander, esto de Potevedra, León, Pamplona, pues, bueno, gané la Champions en Santander con 21 años, en la Liga, luego, pues, Pamplona, León, diferentes títulos, que eso ya lo dejo a que la gente investigue un poco en Google, y, nada, Ciudad Real, luego de Ciudad Real a, me fui fuera de España, bueno, volvimos a Atlético de Madrid, que fue cuando Ciudad Real recupera el Atlético de Madrid, que algunos ya sí que tendrán memoria, en el 2000, la temporada 11-12, 12-13, y, bueno, en la 12-13, justo en la 13, ganamos la Copa del Rey, y cuando ganamos la Copa del Rey de Balomano con Atlético de Madrid, ahí acaba la temporada, nos vamos de vacaciones, y en pleno de vacaciones nos dicen, oye, que el equipo no sale, y que esto se acabó, y, nada, me fui a jugar a Qatar, después estuve en Alemania, estuve algún mes en el Líbano, y luego, después de Alemania, ya en el 2015 vine a jugar a España a trabajar, y, bueno, pues, jugué en Guadalajara 6 años, y me retiré con 49, o sea, que hace 3 años que me retiré como jugador de balomano, o sea, que imaginaros que yo con vuestra edad todavía me quedarían 15 años de balomano, imaginaros. Qué barbaridad, ¿eh? Así que... A mí se me ocurren varias preguntas, la primera es, con todo lo que nos has contado, la primera es, porque España no es que sea un país tan de balomano como puede ser de fútbol, evidentemente, ¿no? Incluso, podríamos decir que hay más tradición de baloncesto, quizá, o más chicos jugando al baloncesto, quizá, que al balomano. Sí, en no menor licencia, sí. Sobre todo, quizá, en aquella época, también, en la de los 90, o por allí, o sea, la pregunta más bien es, ¿cómo te dio por el balomano? ¿Sabes? A ver, en aquel momento era hacer un deporte, yo creo que todavía sigo siendo hiperactivo, y entonces mis padres decían, este chico tiene que quemar energía de alguna manera, y tiene que hacer un deporte. Entonces, empezamos con el baloncesto, porque yo ya era un poquito alto, aquella, pero luego los días de entrenamiento no cuadraban con la agenda de mis padres y me cambiaba un deporte. Pues daba igual, a ellos les daba igual, no había tradición y había que hacer un deporte. En aquel momento, pues el baloncesto, el balomano, el fútbol, eran los deportes, dijéramos, élite, en España, y pues no había, toda la oferta deportiva que hay ahora, pues de todo tipo, pues no existía. Entonces, bueno, pues al final yo hice ese deporte y prosperó. En los años 90, el número de licencias entre baloncesto y balomano no había mucha diferencia, era muy similar, pero luego sí que hubo un boom que el baloncesto con el NBA y todo lo que supuso el NBA de influencia en el baloncesto le dio un salto de calidad. Además, el baloncesto consiguió la plata en Los Ángeles. Bueno, el balomano le costó un poco más despegar, pero luego hemos demostrado que hemos conseguido un montón de títulos. Yo he jugado cuatro Juegos Olímpicos, tengo dos medias olímpicas, España tiene ya cuatro, acumula, si no recuerdo mal, cinco medias olímpicas, el balomano español, todas de bronce, pero cinco. Y, bueno, pues ha habido ahí un desarrollo importante en el balomano y, bueno, hemos hecho las cosas muy bien. Ha habido épocas doradísimas en España con salarios y con jugadores internacionales de lo más granado del mundo y, lamentablemente, bueno, pues las crisis, pues esa crisis del 2007-2008 que arrastró con muchas cosas y que aniquiló en cierta medida bueno, pues cierta parte de los balomano que sigue vivo y que sigue muy vivo porque sigue habiendo resultados, pero la liga profesional pues está un poco más de caída y ahora, bueno, se está empezando a recuperar. A raíz de lo que has dicho de lo de chavales que juegan al balomano hoy en día y tal, yo he jugado a balomano, yo habré jugado como cinco o seis años al balomano, lo recuerdo bien, y fue porque me quedé sin plaza en fútbol. O sea, tú imagínate que yo me iba a apuntar a fútbol, no habían plazas en el colegio para el fútbol, mi padre me apuntaron al balomano, que lo recuerdo muy bien porque además en aquella época como había muy poca gente, muy pocos niños que jugaban a balomano, nos mezclaban entre edades, o sea, yo jugaba con niños de a lo mejor cuatro o cinco años más mayores que yo. La verdad que es muy divertido, es de decir que el balomano es muy, sobre todo cuando eres pequeño y tienes que tener los mayores debajo de las piernas y tal. Y una de las preguntas que te iba a decir yo, Jota, ¿eres el jugador más longevo de balomano? Sí, a ver. ¿Tienes el record? Si no lo es, si no lo es, tiene que estar ahí, o sea, tiene que estar ahí, sí, sí. Estoy en el top 2. Sí, hay un jugador que sí que ha jugado con más años, pero bueno, en Asoval lo que es el categoría profesional soy el que más partidos atesora con diferencia y bueno, pues eso, prácticamente 30 años en liga en categoría Asoval. Estuve dos años fuera de España, pero sí soy el que más partidos tiene y le va a costar, al que venga detrás le va a costar acumularlos porque no queda otra que jugar años y años y bueno, pues hay un jugador también, Diego Moellano, que sí que jugó con, creo que llegó a jugar con 50 años, pero bueno, pues no ha jugado tantas categorías, no ha jugado tantas veces en categoría profesional tantos años y bueno, pues a ver, todavía puedo coger y reinventarme ahora, volver a jugar un par de partidos. Podría reclamar el Guinness Record, eh. Ah, pues sería, bueno, entonces si... Eso habría que mirarlo, habría que mirarlo. Igual me lo planteo. Igual me lo planteo. Sería la caña, sería la caña. Bueno, pues tendríais la primicia aquí, o sea, eso tenedlo claro. Seguro. Yo te iba a decir, cómo te voy a preguntar, ¿en qué año fue cuando pasó todo el tema de Jesús Gil? Porque yo me acuerdo que aquello fue muy sonado, yo tengo el vago recuerdo de que Jesús Gil contaba, o sea, se contaba, era un poco como el mito que había alrededor de todo, era como en plan que se quería cargar absolutamente todo que no fuese el primer equipo, incluso categorías inferiores del Atlético de Madrid, y ya ni hablar del tema de balonmano, etcétera, se quería cargar todo para centrar todo en el Atlético de Madrid. Luego se demostró que al final eso no tenía ni pie ni cabeza y que todo era un poco a la buchaca y tal. ¿Cómo se vivió todo eso desde vuestra perspectiva, desde la perspectiva de un equipo que pertenecía al Atlético de Madrid y vivió todo eso? A ver, económicamente el club en aquel momento sufría bastante, o sea, nosotros teníamos, nos debían dinero, tardaban en pagar, no era una fácil, no era fácil, yo me acuerdo, todavía recuerdo cómo los inspectores de Hacienda iban al campo a requisar las taquillas al día siguiente de los partidos en el Calderón, bueno, el equipo tuvo baloncesto también, si recordáis, tuvo también el baloncesto Villalba, entonces, bueno, yo lo que tengo, mis recuerdos luego son cuando en el año que nos dicen, en el año 91, 90, 91, no, en el 91, 92, la temporada 91, 92, cuando acaba la temporada en enero, me acuerdo que Juan de Dios Román deja el equipo en enero, lo recoge Paco Parrilla para acabar temporada y al final de temporada que nos teníamos una deuda importante de tres, cuatro meses acumulados, Jesús Gil nos sienta a todos en una mesa delante de, bueno, a todos en el despacho de Príncipe Vergara y a partir de ahí, bueno, pues nos va liquidando a todos las deudas que tenían con nosotros y cierra el equipo, les da, o sea, no lo cierra y lo mata, sino que deja que de alguna manera cedieron el material deportivo, la ropa, la cedieron y el equipo de Atlético de la Comenda es una gestora porque jurídicamente al hacerse sociedad anónima no cabía el modelo amateur del balón humano dentro de esa sociedad y había que generar una sociedad deportiva paralela para gestionar y entonces todos eran dificultades y problemas y lógicamente en aquel momento pues bueno, tomaron decisiones y se tomaron decisiones en ese sentido, si no, o ver, yo que soy de Madrid y que he vivido aquí toda la vida, pues hubiera sido un lujo poder haber continuado mi carrera en Atlético de Madrid durante más tiempo porque seguramente hubiera estado aquí pues un porrón de años, en fin. ¿A ti te gustaría hacer toda tu carrera en el Atlético? Sí, bueno, porque, a ver, hay dos ventajas siempre estar en un club donde en tu casa, primero, lo que suponía el Atlético de Madrid para alguien que es de aquí, que lo vive desde el principio, ¿no? y segundo, que al no moverte, pues bueno, te permitía gestionar una vida muy diferente, entonces, al final, yo he tenido nueve mudanzas, he vivido en mil sitios y bueno, al final no eres de ninguno, entonces, me fui con 21 años de Madrid, regresé con 40, yo me siento muy de Madrid, pero al final, bueno, pues cuando yo estaba viviendo en Santander o cuando, sin ir más lejos, vivía en Pamplona y yo decía que era de Madrid y la gente de Pamplona no se lo creía, ¿por qué? porque siempre te situaban como del último sitio que habías llegado, ¿no? Oye, pues pero tú no eres de Santander y entonces, y luego tu personalidad es muy diferente porque al final te haces un poco con ese carácter de lo que te van empapando de los diferentes sitios que está muy bien y yo tengo, puedo decir que tengo amigos en todas partes porque has vivido y has convivido con gente en muchas ciudades. Antes nos has dicho Qatar, Líbano, o sea, estos sitios tan exóticos. Sí, totalmente. ¿Cómo él vivía ahí en aquellos sitios? Pues mira, lo del Líbano fue muy curioso porque acaba la temporada de, bueno, cuando nos dice que el equipo no sale adelante, los Qataris nos llaman para jugar una copa, la copa del Emir, que es como la copa del Rey, pero con mucha más, con un valor importantísimo para los clubes porque hay dinero detrás y yo voy porque hay una lesión y me voy para allá. A partir de ahí les gusta lo que ven, me quieren volver a llamar para la fichar, entre tanto, me llamo un equipo alemán que tiene un lesionado, me voy a jugar a Alemania unas seis semanas, pero el equipo libanés que tenía los Juegos de Asia necesitaban un portero y me llaman también para ir tres meses al Líbano. Me voy con un compañero y nos vamos a Beirut. Además, vivíamos en un barrio de, bueno, porque en Beirut hay varios barrios, varios estilos, cada barrio va un poco clasificado por religiones, etcétera. Es una vida fantástica, o sea, Beirut ahora no tiene nada que ver con lo que era porque ahora Beirut con toda la movida que hay están bastante fastidiados, pero en aquel momento es una ciudad muy cosmopolita, muy versátil, muy, bueno, 24 horas, una ciudad loca en parte, pero fue una gran experiencia y, bueno, luego ya de ahí acabé jugando la temporada en Qatar porque es una temporada más corta y en el año siguiente me fui a Alemania a jugar toda la temporada con la familia porque en este tiempo la familia no me la había llevado entonces íbamos y veníamos, luego nos fuimos a Alemania y el año de Alemania pues también fue muy bueno porque es una liga muy potente en cuanto a público, a todos los sitios donde ibas estaban los pabellones llenos, era muy atractivo y es vivir, pues bueno, con una especie de NBA del balonmano. Pues allí se vive muy intenso. Sí, en todos los sitios, además, pues el tema de autógrafos, el tema de seguimiento, el tema de prensa, el tema de marketing con los sponsors, bueno, la verdad que fue una bonita experiencia y, bueno, pues hay que aprovecharlo, es como, pues para un jugador de baloncesto o jugar la ACB, es muy potente y está muy bien, pero una experiencia NBA siempre tiene ese punto, ¿no? Y, bueno, pues para nosotros Alemania, ahora la liga francesa está en ese punto de espectáculo, de liga potente, hay ligas europeas ya con mucha potencia, pero en donde más clubes competitivos hay, pues posiblemente sea en Francia y Alemania, junto con España, pasa que, bueno, España, esa carencia económica que hay en estos momentos, pues hace que sea, sea un poco más, bueno, hay mucha emoción, hay mucha competitividad, se juega muy bien, pero hay menos potencial de estrellas, no tenemos, dijéramos, nombres, tantos nombres como puedan tener otras ligas. ¿Qué debería hacer, perdón, Cristian, ¿qué debería hacer el balonmano a raíz de esta pregunta? ¿Quería hacer el balonmano español o el balonmano en general para llegar a, no te diría a dónde llega el fútbol hoy en día, pero sí que, por lo menos, competir un poquito con otros deportes? Es una pregunta muy difícil porque, bueno, la clave sería tener más recursos, dinero, economía, sí, básicamente, Cristian, no quería decirlo tan abiertamente, tan fácil, tan abiertamente, pero... O ideas más locas, ¿no? Rollo Kingsley, ¿no? Como hace Piqué. Sí, esa es una idea que no estaría de más porque siempre y cuando esa idea trajera, trajera dinero, pero tú tener en cuenta que en el fútbol mañana nos inventamos la Kingsley, la Kingsley, la Kingsley y en el fútbol prácticamente casi todo funciona y la Kingsley ha tenido momentos de altibajos, no ha sido nada fácil que la gente al final quiere un producto muy clásico porque el fútbol es un deporte clásico donde los haya. Totalmente. No hay complicación, no hay tiros libres, ni hay triples desde el medio campo, ni nada de nada. Entonces, el balonmano podríamos ser noticia haciendo cosas un poco más extravagantes, pero tenemos un hándicap de espacios, de recursos porque al final todo el mundo quiere ver al número uno del balonmano mundial en tu equipo o en tu país y eso pues cuesta dinero. O sea, traer a Mbappé, traer a ahora a Julián Álvarez, traer a jugadores de mucha entidad supone unos recursos. El Atlético Madrid pues ficha jugadores muy importantes pero tiene que invertir mucho dinero y los aficionados le piden cada vez más. 200 millones de un jugador pues imaginaos, está muy lejos de en el balonmano tendríamos que gastar mucho dinero para poder traer esos personajes o esos jugadores que atrajeran más público. Actualmente ¿en qué liga estarían? Dices que están en la alemana y en la francesa ahora mismo. Sí, están repartidos por tu Europa de dos jugadores españoles que están jugando en Polonia ganando muchísimo más dinero que lo podrían ganar en España. El Barça es el único equipo que ahora mismo mantiene un presupuesto importante pero fuera del Barça en España no hay tantos recursos y luego estamos hablando de Francia, Alemania, incluso Hungría tiene dos equipos muy potentes económicamente, Polonia tiene dos equipos muy potentes, Macedonia tiene un equipo pero bueno ha decaído un poquito y luego pues bueno básicamente estaría un poco el mapa del balonmano internacional. El Barcelona lo hace muy bien en ese sentido a la hora de invertir en diferentes deportes, la verdad que... Sí, es un modelo a copiar. A mí, para mí la... Bueno, yo creo que por ejemplo uno de los equipos que se ha peleado y que ha apostado por esto es el Betis. El Betis ha creado dos secciones extras de fuera del fútbol. Han tenido sus más y sus menos pero sí que es cierto que si quieres competir en Sevilla contra el otro equipo en cuanto a aficionados pues el atraer aficionados de otros deportes pues funciona y bueno habría que preguntarle a ellos pero que sería una buena entrevista ¿por qué no? Porque luego también oímos muchas cosas el Barça se gasta 50 millones de euros en las secciones esos 50 millones de euros pues seguramente dirían es que me renta más me renta más en el fútbol fichando a un X jugador me gasto 50 millones y voy a tener más entradas voy a vender más camisetas bueno yo creo que socialmente tiene un potencial muy importante y el Barça al final esa es la fuerza que tiene frente al español además del presupuesto es que es cualquier niño que haga atletismo hockey balonmano baloncesto fútbol sala en Barcelona quiere jugar en el Barça por eso al final yo creo que algo de influencia no lo tengo medido pero algo de influencia tiene que tener 100% 100% oye ¿tú crees que puede llegar en algún momento el Atleti a volver a tener un equipo de balonmano? yo soy un poco idílico en esto y creo que sí sí que es cierto que no es nada fácil ahora mismo a corto plazo lo veo complicado porque el Atlético de Madrid tiene que resolver otras otras problemáticas o sea tiene que tener un sitio donde jugar tiene que tener un engagement con la afición dentro de lo que es su perímetro que es el el metropolitano que para mí es el entorno donde debería se producirse todo y bueno pues hay esperanzas de que en algún momento con todo lo que están construyendo alrededor haya una instalación de referencia donde el Atlético de Madrid pues tenga unas tienen a sus secciones y sea ese espacio donde pueda generar marca en otros deportes al final no dejamos de ser una gran marca que es los rojiblancos con unos valores con una experiencia con un estilo y por qué no hacerlo en otros deportes que pues serían muy relevantes y además la afición yo creo que lo lo cubriría lo haría y vamos lo defendería si te llama si te llama ahora el club y dice Hombrados vamos a montar un equipo de balón mano ¿te apuntas? mira haría mi sonrisa no cabería en la pantalla no entraría en la pantalla así que si tienes influencia ya sabes bueno si nos estáis viendo el club atlético ya sabéis sería sería un cañón sería un cañón la verdad que hay muchos aficionados yo voy al campo prácticamente todos los días que puedo y los aficionados te recuerdan y te animan y la gente yo creo que tendría un seguimiento ahí obviamente la experiencia con el club con el femenino que también sería el deporte femenino iría paralelo o sea habría ha crecido mucho también el femenino claro pues sería un poco una similitud y lógicamente pues ahora hay muchas niñas que van al fútbol son del atleti y quieren jugar en el fútbol lógicamente eso es un peso específico importante en el balomano va a salir lo mismo y en otros deportes pues obviamente lo mismo y además es que la historia del Atlético de Madrid lo ha pasado o sea ha tenido equipo de hockey ha tenido equipo de rugby ha tenido equipo de broncesto ha tenido voleibol ha tenido bola humano ha tenido hasta Fórmula 1 pues si os acordáis aquella liga que hicieron ¿tuvo Fórmula 1? sí yo ni me acuerdo hicieron una liga una liga muy rara como de equipos de fútbol con con coches de Fórmula 1 sí además además corría la chica esta que falleció hace un ah sí vale sí sí me suena y Jota Jota exacto sí me suena ahora que has dicho lo de la muchacha a mí me da mucha pena tío que el atleti con todos los equipos que podía tener en diferentes parcelas deportivas tío se los cargase todos por la época de Jesús Gil tío a mí me encantaría que el atleti tuviese yo veo con una envidia cuando se enfrentan Madrid y Barça tío podríamos tener nosotros también ahí un equipito tío en la ACB también dando guerra y también promoviendo el nombre del Atlético de Madrid por toda Europa o lo que decía antes Jota uno de de hockey y un tal y por supuesto el de balonmano que es que el de balonmano ha sido mítico o sea la gente más joven no se acordará pero el equipo de balonmano en su día del Atlético de Madrid era muy mítico era el mejor o sea es que jugó una final de la Champions una final de Copa Europa si es que era aquí era top en España y en Europa y a mí me vamos no sé a ti Jota pero a mí me da una pena brutal esto los vídeos que podéis ver del Palacio de Deportes lo que es ahora el Wicin lleno la gente fumando porque era en otros tiempos viendo ese partido eso es es la vamos los pelos de punta impresionante y yo era muy pequeño pero pero los pelos de punta entonces bueno yo creo que hay esperanzas un poco al hilo de tu pregunta Adri yo creo que que sí que en un momento dado el futuro puede generar ese esa experiencia ese entorno esa comunidad pero sí que es cierto que la parte económica es muy relevante quizás el modelo patrocinio cambie quizás muchas cosas puedan cambiar y pueda ser interesante para los clubes porque al final no deja de ser dinero pues el baloncesto los equipos que habéis mencionado pues se supone un número de unas pérdidas importantes para esos clubes que sí que tienen el fondo de armario del fútbol pero pero lógicamente a veces bueno pues habría que preguntar a la afición ¿qué prefieres? ¿a un Julián Álvarez que cuesta un dinero o quieres una sección de balonmano y tener un jugador peor en el baloncesto? bueno o sea es una dualidad un poco compleja y que a veces a los directivos pues les cuesta no van a hacer decisiones Jota tienes tres Champions cinco cinco con Champions ¿qué opinas de de las que nos falta de las que nos falta de las que nos falta en el fútbol a ver bueno pues en fin mucho coraje porque yo creo que merecemos más y sobre todo porque las oportunidades pasan esa fase esa famosa frase que mata es el tren pasa pero dos veces es más complicado pero ya tres es súper complicado y cada vez hay más competencia más rivales que apuestan por los mismos objetivos que tú y cada vez es más difícil sí que es cierto que si algún día lo conseguimos será la más difícil de conseguir porque habrá muchos retos que superar pero bueno yo creo que siempre es importante tener un objetivo casi inalcanzable que te hace mejorar cada día si tú lo consigues como que te relajan o que o que ya yo he estado en tres equipos donde hemos conseguido la Champions y esos equipos han desaparecido porque una vez que han conseguido el objetivo pues bueno pues quizás cuesta cada vez más mantenerse arriba o sea siempre es lo de llegar es más o menos fácil más o menos pero mantenerse es lo jodido entonces bueno tener ese objetivo a mí me parece que es interesante pero lo que todo el mundo dice yo me quiero morir pero con una con una Champions del Atleti totalmente yo te iba a preguntar con qué es perdóname con qué equipos han sido con los que has ganado la Champions pues con el Teca de Santander con el Portland de San Antonio de Pamplona con el y con el Ciudad Real 3 con el con el con el Atlético Madrid llegamos a jugar una Final Four pero nos quedamos fuera de metal estamos malditos nos quedamos fuera de la mano ni el balón humano no tiene sentido pero vamos hubiera sido o sea yo me acuerdo de esa fecha y la tuvimos lo que pasa que bueno es la típica al final pero hubiera sido la leche hubiera sido la leche como ves el equipo esta temporada lo ves fuerte bueno yo creo que ha generado mucha ilusión siempre es el debate de las alineaciones las famosas alineaciones de nuestro amigo el Cholo pero bueno al final está funcionando lógicamente son altibajos y hay piezas que hay que engranar pero bueno pues genera ilusión luego mantenernos a cero prácticamente hasta que el gol este de ayer del Leipzig pero en líneas generales defensivamente creo que hemos ganado mucho con Enormán que esté Jiménez que Jiménez esté más tiempo y que no tenga problemas de lesiones bueno ha habido un cambio de plantilla importante en cuanto a los jugadores que han salido yo creo que el equipo lo necesitaba necesitaba hacer cambios rejuvenecer darle un aire nuevo y bueno de momento está funcionando luego la visión pues a veces bueno quizás el Cholo no lo cuenta porque es complicado porque si lo cuenta siempre le van a criticar diga lo que diga pero sí estaría muy interesante que pudiéramos saber un poco más de cómo maneja esa estrategia y por qué hace esos cambios por qué introduce piezas todo el mundo quiere que jueguen Julián Álvarez Sorlot y Griezmann a la vez o bueno chico pues eso no lo conseguimos al final en fin son cosas que solo saben los técnicos que están ahí al día a día y a veces cuando eres profesional sabes que no puedes explicarlo todo y no ir explicándoselo a todo el mundo pero creo que podemos tener un año bonito y y bueno pues vamos a hacer contenidos pero siempre las ganas están ahí o sea al final la gana estamos ahí ayer en el otro día en el último minuto joder pues me cago en 10 siempre al revés pues vamos a ver estamos siendo nosotros pues fenomenal el día de Bilbao el día de Bilbao fue la leche o sea todo el partido ahí aguantando aguantando postes tiros no sé qué tal y al final ese robo y metemos joder cojonudo a ver si a ver si cambia un poco el rumbo este y hoy y este año tenemos tenemos suerte y y puede darnos el cholo ese ojalá ojalá has comentado antes que estuviste en en catar y yo te quería preguntar ahora con todo el tema de bueno hablando también un poco ambas cosas cuando tú estuviste y ahora que también está muy de moda la gente que se está yendo pues eso a catar o arabia saudí sobre todo que es la que más fuerza está cogiendo con todo el tema del fichaje cristiano y tal como es o sea entiendo que no tuvo mucho que ver en la época en la que tú fuiste a catar a como puede ser hoy o sea también era por un tema económico eran equipos potentes los que llamaban de ahí y como como ves un poco todo todo ese movimiento que se está generando en el fútbol con estos países fichando jugadores a ver yo creo que catar ahora en el deporte por ejemplo el mal humano ha bajado es decir ha habido un momento en el que catar bajo un poco las ganas de fichar a nivel económico porque se volcó mucho con el mundial y eso también yo creo que bajó un poco el pistón en catar todo el mundo pensaba que nadie sabía qué iba a pasar después del mundial había mucho puesto mucho dinero muchos recursos muchas ganas en ese mundial pero después qué pasaría porque son países pues bueno pues con una cantidad de expatriados importante que van a crear algo pero una vez que está creado pues se van entonces el deporte está bien o sea yo he competido allí justo y había una inversión y había muchos profesionales ahora parece ser que ha vuelto ha vuelto un poco a haber unos recursos económicos importantes no en balomano pero sí en fútbol porque parece que es el foco principal y sobre todo yo creo que más que todo al hilo de lo que está haciendo Arabia Saudí al final compiten entre ellos es decir en Inmedia Leeds está compitiendo ahora Qatar es como reacción a lo que está haciendo Arabia Saudí porque Arabia Saudí se está llevando todo ahora mismo un jugador joven o un jugador que no no sé joven te estoy hablando de un jugador con 26 años tiene ofertas de Arabia Saudí y se plantea ir a Arabia Saudí ¿por qué? porque dice voy a hacer caja porque no sé si mañana me lesionaré no me lesionaré la liga más o menos es ciertamente competitiva y cuando regreso aquí tengo un buen una buena bolsa para seguir jugando a fútbol salvo que seas un jugador del top 10 de primera división pero el resto son jugadores que son muy muy viables para jugar en Arabia Saudí y esa competencia es la que hace que Qatar entre en ese juego yo lo veo normal que los profesionales busquen moverse por eso pero estratégicamente luego es una cuestión de estrategia es decir yo tengo 26 años estrategicamente tengo aspiraciones de poder jugar en equipo nacional o de lo que fuera y no me voy pero si estratégicamente veo que mi recorrido va a ser jugar en equipos de media tabla para abajo durante 20 o 15 20 años pues a lo mejor me voy a hacerlo el camino más rápido es hacer caja y luego regresar entonces cada uno que tampoco sabes lo que te depara el futuro claro es una lesión y no has aprovechado el momento de haberte ido antes y bueno y sobre todo estrategicamente tienes que ver lo que es mejor para ti yo me he ido a jugar a un equipo a ganar menos dinero pero porque iba a jugar minutos y porque sabía que tenía que jugar minutos para luego crecer después bueno pues eso son estrategias personales por eso las yo para mí son muy válidas y cada uno pues bueno lo típico es como ahora cuando decimos que John Rums ha ido a Arabia Saudí golfista y ahora está intentando devolver el dinero y porque no le ha funcionado bueno pues son estrategias que cada uno tiene que manejar y en el fútbol pasa lo mismo claro bueno ya vamos a ir vamos a ir vamos a ir cerrando ya un poquito de preguntas y tal estuviste lesionado no recuerdo mal dos meses por la rotura de tendón puede ser si me rompí me rompí el ligamento a ver esto es lo que es el de la orta yo vengo de los Juegos Olímpicos de Londres y en lugar de retirarme como jugador de la selección en Londres me espero porque en enero del 2013 tenía tenía campeonato del mundo en España en Madrid concretamente entonces era el capitán de la selección y bueno es que mejor sitio para retirarte y en octubre del 2012 me rompo la rodilla no puedo jugar no puedo retirar como me hubiera gustado y bueno estuve comentando los partidos para la televisión pero bueno lo único bueno es que justo fue con Atlético de Madrid un giro ahí de repente y nada luego pues eso me recuperé en cinco meses y medio prácticamente volvemos a jugar y fue cuando luego cerramos el año ganando la Copa de Rey para Atlético de Madrid que fue bueno pues una alegría y bueno en esos dos años de Atlético de Madrid ganamos dos Copas de Rey eso eso fue buenísimo pero pero nada más y te recuerdo con mucho cariño la vuelta en el Calderón ofreciendo la Copa a todo el afición que los pelos de punta o sea que es que vamos en tu top 3 de mejores momentos ¿no? ¡Buah! impresionante impresionante y ya te digo pero pero sí sí me rompí la rodilla pero hay que seguir está la vida somos unos privilegiados y y había que hacer cambio siempre yo soy de los que defiendo siempre el plan B o sea siempre hay un plan B pues hay que buscar plan B y bueno ahí sí que es cierto que a punto estuvo a punto de retirarme no lo hice y y jugué hasta los 49 así que que nadie se retire nunca es que si no fuese por esa mentalidad yo creo que no podrías haber estado tantos años en la élite y siendo siendo además importante y luchando ¿no? sí pero es que me divierto mucho o sea es que no hay mejor cosa que jugar a mano mano o sea tienes momentos difíciles tienes que saber que eso va a pasar pero luego jugar en la adrenalidad de la competición los jugadores no quieren dejarlo y de hecho cuando empiezan a cumplir años y se ven fuera quieren seguir y ahí el problema es saber decir que no o sea es como ahora hablamos de Nadal Nadal me parece que es un crack obviamente no lo voy a decir yo lo sabe todo el mundo pero no se quiere retirar no se quiere retirar porque porque es normal se divierte y aunque la gente y porque tienes que ser competitivo yo creo también el tío de decir yo tengo que seguir aquí me cago en la puta y la gente le dice pues pero queremos que gane da igual es que ya lo ha hecho todo o sea dejarle que disfrute que siga compitiendo y si encima gana algo más ya es la leche pero tiene que competir porque es lo que le alimenta Rafa Nadal Fernando Aluso por ejemplo también todos la que tiene que siga corriendo y lo que le queda lo que le queda o sea yo hice yo me acuerdo que tuve la suerte de entrevistar a Fernando con Alex Espargaró y con lo diré con el ciclista con ¿Contador? no Samuel Sánchez y los tuve a los tres y me acuerdo que Fernando en ese momento le preguntaba si decía no no si yo voy a estar aquí fue cuando firmó con Aston Martin y luego se irá si no le quieren en Fórmula 1 va a estar en 3.000 y después no sé dónde ¿por qué? porque es que claro tú le vas a decir que se baje de un coche tú estás loco y no o sea otra cosa es que luego no tenga la oportunidad porque si no ganas o si no eres bueno pues ya no puedes jugar porque no te van a fichar pero mientras tenga la oportunidad vamos mientras tenga mientras tenga pie no le va a bajar nadie de un coche ese tío mientras siga teniendo pie ¿qué anécdota es así la que más recuerdas de Atlético de Madrid? pues hombre recuerdo mucho ese momento en el que Jesús Gil nos sentó porque era impresionante y sobre todo las fotos de Navidad cuando nos sentaban nos ponían allí a hacer la foto con él en el calderón con el cartel detrás que ponía felicidades y el crisma era algo que tengo clavado luego pues la vuelta en el calderón fue espectacular el estar en el autobús cuando es que además ese año coincidimos con Atlético de Madrid de fútbol gana la Copa del Rey y nos fuimos a Neptuno a celebrarlo y yo tuve la suerte de estar ahí con el Cholo con todos con Coque con Navi con todos allí Juanfran o sea espectacular o sea yo tenía la suerte de estar en Neptuno celebrando una Copa del Rey dentro como eso eso a mí no me lo quita nadie y son y son recuerdos vamos para mí memorables qué bueno qué bueno y ya para cerrar hemos hablado antes necesitamos una pregunta para el próximo invitado que no sabemos quién va a ser el que se va el que se va a sentar aquí y puede ser la que sea la que tú quieras la pregunta la pregunta que tú quieras ahora que también diremos que has sido tú claro claro bueno 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 no sé a ver tienes que mojarme tiene que ser alguna así picantita para no ser demasiado malo cuál es el momento de tu vida en el que más borracho has estado ojo muy buena ojo muy buena o que más tonterías has hecho borracho mira que los deportistas en algún momento cuando hemos celebrado cosas no somos muy de hacer esas cosas pero cuando lo hemos celebrado hemos hecho muchas tonterías no te apetecerá contestarla a ti eso para que venga detrás no pero yo te iba a hacer una antes para cerrar como a ti no te ha hecho nadie ninguna pregunta yo te voy a hacer a ti una Vicente Calderón Metropolitano yo creo que yo digo Metropolitano porque además nacimos en el Metropolitano y en el Metropolitano se jugaba Balomano además Balomano 11 se jugaba en un campo de fútbol Balomano o sea y hay imágenes tenéis que buscar rescatarlas en blanco y negro con el campo lleno impresionante pero vamos Metropolitano es un nombre para mí acertado y obviamente sin olvidarnos del Calderón que lógicamente está en nuestro himno y seguirá estando siempre presente con nosotros Pues nada Jota muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros ha sido una charla bastante amena muy bonita muchísimas gracias por estar dado cuando quieras a pasarte por aquí y a reaccionar con nosotros nada más que te ha parecido la charla Pues bueno pues bien 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 Cristian tiene preguntas Cristian apunta a preguntas ácidas o sea y se ha portado bien se ha portado bien se ha portado bien pero tienes que portarte peor tienes que portarte peor tienes que ponerlo no le dejo no le dejo te lo dices ahora que he terminado la entrevista así que nada ha sido un rato muy agradable y bueno pues oye que a ver ya me enteraré bueno ya seguiré porque mi hijo sigue así que no voy a decirnos algo que no es así pero ya me enteraré quién responde la pregunta quién responde la pregunta porque va a tener tela que se la vaya preparando si la tendremos se encuentra de nada muchísimas gracias un placer un besazo muy grande un abrazo ya a ver si nos vemos por allí por el metropolitano alguna vez si señor pasadlo bien chao chao chao